hola amigos de youtube esta vez les traigo este vídeo en donde intentó realizar una figura de spider-man con jama beats espero les guste este nuevo tipo de vídeos y si veo apoyo en ellos intentaré realizar más contenido como este aparte del contenido principal del canal para comenzar hacemos todo el margen exterior de la figura y luego rellenamos los espacios con los colores que lleva nuestro boceto en mi caso busque una plantilla de este personaje se los dejaré en la descripción del vídeo por si ustedes desean realizarlo también ya terminado el margen exterior de la figura empezamos a rellenar con los diferentes colores para dar cuerpo a nuestra figura en mi caso utilizo los colores rojo y azul porque estos son los colores que llevan el traje de este personaje muy conocido en mi caso utilizo los colores rojo y azul por si ustedes desean realizarlo en la descripción de mi caso en mi caso utilizo los colores rojo y azul 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También utilice el color blanco para rellenar el espacio de la máscara de los ojos. Gracias por ver el video. Ya finalizado el proceso de colocar los hama bits sobre el molde, le colocamos finca carrocero a toda la figura. Ahora despegamos la cinta del molde con mucho cuidado para que nuestra figura quede intacta. Colocamos nuestro papel encerado y luego procedemos a utilizar una plancha para planchar nuestra figura. Una vez planchado por el primer lado, quitamos la cinta y procedemos a planchar la otra cara de la figura. Planchamos hasta que nos guste el resultado. Recomendación no exceder tanto en el calor, ya que se puede arruinar nuestra figura y no queremos que eso suceda. Una vez hemos terminado de planchar nuestra figura, como recomendación les digo que le coloquen algo que sea pesado encima para que no se quede nuestra figura.